Hola a todo mundo, bienvenidos a este video en el que hablaremos de cuatro términos para entender y trabajar con video en escena. Empezamos con el término de videoescénic. El término videoescénic es propuesto por Robert Faghi y Ludovic Fouquet en su obra titulada Faz Alimage, Exploraciones y Experiencias Videoescénicas del año 2016. Esta palabra videoescénic o videoescénica, según los autores, comprende dos realidades, la escena y la pantalla. Los autores nos indican que este es el término más apto que ellos encuentran para describir esta presencia particular del video escénico, de una imagen compuesta específicamente en video, para que exista solamente en el escenario y no pueda tener existencia en otro sitio, aunque no sea fuera de la escena. Este concepto se inscribe dentro de la corriente transdisciplinaria del arte, donde interactúan teatro, danza, cinema, performance, literatura, así como el ingrediente esencial de la tecnología. Los autores elaboraron con esta obra un análisis y unas herramientas pedagógicas para aquellos que se interesen en la creación escénica con video. Y de esta manera, Faghi y Fouquet proponen una serie de ejercicios para llevar a cabo una diversidad de exploraciones con los elementos de la tecnología audiovisual muy fáciles y accesibles para todo aquel que tiene una cámara. Y hoy en día todos contamos con una cámara. Fass à l'image es una herramienta teórica y práctica al mismo tiempo. Es una fuente invaluable de amplios conocimientos en la materia del video en escena, que los mismos autores han experimentado con sus alumnos y en su propia práctica escénica. Concepto número 2. La performance filmique. Performance filmique o performance filmica, en palabras del teórico francés Patrice Pavise, en su obra publicada en 2014, Diccionario de la Performance y del Teatro Contemporáneo, nos indica que cuando sobre un escenario o en otro lugar los actores son filmados en directo y que su imagen es retransmitida al público sin que necesariamente sean visibles en hueso y carne, se habla de performance filmica. Se trata de un film exhibido cuya acción es producida y retransmitida en directo, bajo su forma extrema, nunca veremos a los actores salvo el saludo final. Esta noción de performance filmica, filmación, montaje, edición y mezcla en tiempo real a vista del público, es en realidad un concepto retomado de Pavise, a partir de un manifiesto de creación formulado por el director de escena de origen francés Cyril Test. Test desarrolla su trabajo con el colectivo MXM, fundado en el año 2000, grupo con el que ha desarrollado varios performances filmicas a partir de dicho manifiesto, entre los que podemos contar Patio en 2011, Park en 2012, Novari en 2015 y Festen en 2017. El colectivo MXM también lleva a cabo laboratorios de investigación abiertos a público en los que experimenta la noción de cine efímero y sus formas de representación con la finalidad de concretizar el concepto de performance filmica. Se trata principalmente de inventar una escritura teatral apoyada en un dispositivo cinematográfico, apegado a un manifiesto preciso, dice Cyril Test en su manifiesto. El manifiesto define a la performance filmica de la siguiente manera. La performance filmica es una forma teatral, performativa y cinematográfica. Debe ser filmada, montada y realizada en tiempo real a vista del espectador. La música y el sonido deben ser mezclados en tiempo real. Puede filmarse en escenarios naturales sobre escenografía teatral o en un set de filmación. La performance filmica debe partir de un texto teatral o de una adaptación libre de cualquier otro texto. Las imágenes prefilmadas no deben superar los cinco minutos y son únicamente utilizados para fines prácticos de la performance filmica. Continúa Cyril en su manifiesto. El tiempo del filme corresponde al tiempo del rodaje. Cabe mencionar que este género existe bajo diversas formas desde finales de los años 80 y principios de los 90, pues es el periodo en el que las cámaras, videocámaras, se democratizan y se vuelven accesibles para mucha gente. A título de ejemplo, el director alemán Frank Kastorf es uno de los pioneros en utilizar estas herramientas en el Teatro del Pueblo en la ciudad de Berlín. Tercer término, Live Cinema. Mia Makela, en 2006, explica que el término Live Cinema ha sido antiguamente utilizado para describir el acompañamiento musical durante la proyección de películas mudas. Ella especifica en su trabajo que los elementos que caracterizan el Live Cinema son el montaje, la composición, los efectos visuales, el espacio, el tiempo, la proyección y la performance. Todos estos elementos deben jugar en tiempo real frente al espectador. Una de las características principales del Live Cinema es que las proyecciones no cuentan una historia lineal. En el mejor de los casos, una performance de Live Cinema presenta imágenes abstractas en movimiento acompañados de música igualmente abstracta. Live Cinema propone al espectador una experiencia más sensitiva y artificial. La regla por el performer es de jugar las imágenes en tiempo real. Incluso si Live Cinema es una experiencia efímera, que juega mucho con la improvisación, debe comprender todo un trabajo de preproducción. Makela trata de esclarecer los fundamentos de esta práctica artística, pero ella asume que el término podría prestarse todavía un poco a controversias, de sentido sobre todo, y que en el mejor de los casos debería de comprenderse más como un signo de transición hacia un campo de estudios todavía falto de terminología. En pocas palabras, Makela nos propone esta definición para conceptualizar y hablar del trabajo del performer multidisciplinario. El concepto sirve a describir al artista que elabora sus performances utilizando la tecnología audiovisual. 4. Video Castel El video Castel es un concepto que yo estoy elaborando a partir de mi trabajo con marionetas y video en directo. Este es el rasgo que lo distingue de los tres conceptos anteriores, que mi concepto tiene la particularidad de estar concebido para la performance con marionetas, lo que ni Cyril Test ni Patrice Pavis toman en consideración. Sin embargo, Robert Fagy y Ludovic Fouquet tratan en algunas páginas esta cuestión de la marioneta y la video en directo. Y muy brevemente, Mia Makela menciona a un par de compañías de títeres que trabajan con video en directo. Video Castel es un concepto que engloba dos nociones. Por un lado, es un concepto que trata de definir estas prácticas escénicas de performance con marionetas, y por el otro, es una postura de creación. Es una herramienta teórico y metodológica para la creación. El objetivo es dotar de elementos creativos al performer o al titiritero. En este concepto abarco las nociones de la escenografía, el títere, el vestuario, la iluminación y el video, todos pensados para la performance con marionetas. Es complementar y enriquecer la performatividad del títere con ayuda del video en directo. Con estas herramientas, la marioneta va a potenciar su expresión y su expresividad. La cámara va a aumentar sus rasgos, amplificar sus gestos. Va a ser un componente esencial para que el espectador se concentre en estos objetos diminutos que a la distancia resultan difíciles de observar, difíciles de escuchar, y que con ayuda del video y el audio en directo, puedo amplificar estas nociones prácticas, nociones performativas, para que la marioneta sea más accesible y fácil de leer para el espectador. Videocastel es una herramienta de trabajo muy flexible. A la fecha he desarrollado 5 experiencias en las cuales he integrado diversas cámaras, diversos proyectores de distinto acomodo. Incluso, Videocastel está concebido para la creación inmersiva. El video a 360 grados es una herramienta que se ha democratizado en los últimos años, lo cual me ha permitido explorar diversas posibilidades del títere, sumergir al espectador al universo del títere, colocarlo justo en el centro de la acción. Entonces, Videocastel es un amplio, vasto y rango de creación. En próximos videos estaré abordando más esta noción, dando más ejemplos, ampliando más su concepto, sus herramientas, y el modo de emprender un proyecto pensando con el video en escena. Espero que estas herramientas teóricas, estos cuatro conceptos, Videocenic, Performance Filmica, Live Cinema y Videocastel, te den las pautas y algunas ideas para que puedas emprender tus propias creaciones. Los cuatro conceptos guardan similitudes y al mismo tiempo tienen sus propias particularidades. Ninguno tiene la verdad absoluta, ninguno es autoritario, todos se hermanan y tienen el único objetivo de dar las herramientas teóricas y prácticas para la creación escénica con video. Muchas gracias por seguirme en mis videos y nos vemos en otro próximo. Saludos.